Enseñamos en casa de Javi, el bajista, en Biesques, ahora en un marco ahí brutal, porque tenemos dos montañas allí, vamos, increíbles. Y bueno, los ensayos, nosotros somos muy de trabajar la música todo en ensayo, o sea, cada uno llega con a lo mejor una idea y lo que hacemos es ponerlas en tocar y escuchar y elegir y cambiar, lo trabajamos todo mucho en el ensayo, la verdad que es como casi, vamos, de donde salen todos los temas, los discos, salieron todos de lo que es ensayo puro y duro. Bueno, lo que tenemos nosotros es que siempre trabajamos un poco como grupo, pues no hay nadie que se imponga y tal, hay muchas cosas que quedan aparcadas porque no valen o tal, y bueno, a base de broncas y de malas hostias, al final se selecciona lo que nos gusta a todos y tal. A esa velocidad va guay. Sí, ahí va guay ahora. Estaba viendo yo los coros, que mola más decir, no decir el num, así es el num, llores. ¿Tú quieres hacer la última? ¿Tú quieres hacer la última estribillo? Ah, el último. Fue una gochada. Fue una gochada ahí. Lo que te va haciendo, eso. Y luego vuelves a yo creando que llera yendo, que llera yenda. Gochada, algo gochada. A ver si la puedo gochar más todavía. O sea, estribillo. Estribillo, punto o estribillo. Que llera yenda. No, el A no lo puedo acabar porque no queda conclusivo eso, no parece que acabemos. Los ensayo que habrá ahí que solemos ser, bueno, más o menos constantes. Nos ensayos, más o menos. Hay raches y temporales. Da quien trae una idea musical, da quien trae una idea de una letra. Yo creo que hay un trabajo muy, muy colectivo. Siempre recibesse bien cualquier tipo de aportación o de crítica, mismamente. La verdad es que yo creo que lo que nos caltuvo vivos como grupo y tal también fue un poco que nos asuntamos unes personas que, bueno, no somos muy mal tomáis. Más o menos llevámonos bien. Aceptamos la crítica y somos todos bastante coñones. Con lo cual yo creo que se sobrelleven bien estos 20 años. No, no, no. Es una crítica constructiva. Desde el principio bien, o sea, lo que llevo con Fernando bien. Pero el estribillo, algo más rítmico, papero, papi, 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 lo que sea. Papero, papi, papi, papi. Un riff, ¿entiendes? No el ping pong, si queda pastel, tío. Pastela, oye. Sí, ya era una de las que tenía... Lo que está así, ¿no? Bueno, pues bien. El estribillo al doble. El último al doble, si no queda fatal. Vale, vale. Vamos, la última vez. Vamos, la última vez. Vamos, la última vez. Fuimos dos o tres años. Tocamos en Bélgica y luego por lo que yo he estado y todo, pues Cantabria, Galicia, Euskadi, Cataluña, Mallorca. Marcha ya, el negro autobús, triando los caminos. De un tiempo, ahora es cae tío, donde tuve una vida, donde tuve el mío sitio. Marchar y no volver, o volver como una sombra. Como mala conciencia, como puercia, vergoña, marchar y no volver, o volver como un extraño. Marchar y no volver, o volver como un extraño. A mí lo primero que me llama la atención al Día Cantabria y ayer lo bien organizado que tienen todos los conciertos y toles movidas que organizan allí. Ense día tienen patrocinadores, está todo organizado a la última, bien atendido, va todo a la hora, el festival era 3Ds y el día que tuvimos nosotros, pues sí que nos prestó. Allí se alargóse la folicia hasta altas horas de la mañana. La gente que estaba metida así un poco en el rock, digamos un rock un poco alternativo, que ya son 20 años ahí grabando discos y tocando, que a base de tocar muchas veces es la mejor manera de llegar a la gente y la gente se lo empieza a intercambiar y vamos, se acaba llegando a sitios que no te lo imaginas. O sea, me acuerdo todavía hace poco de un chaval de Hungría y tal, que en un concierto eso de repente nos dijo, oye, que yo os conozco, que tal, y no, vamos, que yo creo que va, poco a poco se va haciendo. Préstanos a Bondo estar un año más aquí en Cantabria, un país hermano. ¡Hace una montaña! ¡Turismo verde! ¡Turismo verde! ¡Turismo verde! ¡Turismo verde! ¡Ay, verde! ¡Az, verde! ¡Naturalia! 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 ¡Aberta muchos tiempos! ¡Muchas! ¡No firma a ti, pero... ¡Aberta! ¡No firma a mí! ¡Por ahora está en castigo! ¡Ya! Esto no está marcada en Portugal, eh, sí, es mi! ¡Aberta, bolita! ¡Pero me han dado para que os diera que hay una asociación allí! ¿Dónde? ¿En Burgos? En Burgos, sí. Si vais a Burgos, a la abuela, hay que ir. ¿Dónde está el batería? Aquí, aquí. Aquí, soy yo. Un 10, ¿eh? Un 10, ¿eh? La marginación y el proceso de aculturación. Un simbolismo, a fallaízo, asemellámonos, basta en opresión. Es que haceremos nuestros regaños, o fallaremos la solución. Sertescedremos con todos los pueblos que al final topen el ser deseo triste.